Mira, te la he traído para que la veas. Me quedó tan bien. Y con un cursillo de Photoshop online, que yo de esto no... Pero... no entiendo nada. Claro. Chicos, deberíais tener más cuidado con las redes sociales. Parece mentira. Porque al final, seguí leyendo tu Twitter, y tu Facebook, y tu MySpace. Por cierto, no sabía que seguía existiendo MySpace. Bueno, y descubrí que había roto con Bruno, y que no volvíais. Y claro, creo que es culpa mía. Bueno, qué tontería. Claro que es culpa mía. Pero es que yo pensaba que eso estaba gastando una broma. Para eso me contrataron, para gastarte una broma. Pero al ver que duraba, y que Bruno se iba a Toledo, Ohio... ¿Te imaginas? A Toledo, Ohio. Me dije a mí misma, Carlota... Porque es que yo me hablo mucho a mí misma, me lo ha recomendado la psicóloga. Carlota, esto se está saliendo de madre. Y me dije que tenía que venir aquí. Por cierto, te he dicho que revises la privacidad del Facebook. Cari, que cualquier chalado se te presenta en casa. Total, que he venido a pedirte disculpas, y a decirte que el que me contrató... ¡Anda, mira! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Casanova! ¡Eso era! ¡Casanova! Espera, espera, ¿estás diciendo que ese de ahí es Casanova y que te contrató para gastarme una broma? Pues eso es lo que te estoy contando. Pero claro, me sentía fatal. Y he venido a decirte que aunque ya no tengas nada que hacer con él, que lo siento mucho. Y que no ha sido culpa tuya. Yo es que quería ser actriz de teatro. Y hacer un tranvía llamado Deseo. Blanche Dubois. Siempre he confiado en la voluntad de los desconocidos. Pero bueno, con esto de las bromas, pues me pago la psicóloga. Oyes, qué encantada de conoceros, pero que no me puedo quedar más. Bueno, espera un momento que... No, 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 no insistas. De verdad que justo ahora tengo hora con la psicóloga. Estamos trabajando un proceso muy importante de apertura hacia los demás. Yo es que tengo un problema de timidez muy grande, ¿sabéis? Ay, Pedrito, que tú vales mucho. Ya encontrarás a un hombre que te quiera. Dame un beso. No, no, no. No os levantéis, que ya se salís sola, ¿eh? Y dadle un beso alrededor de mi parte. ¿Qué acaba de pasar? Un tarnado. Bruno se ha ido a Toledo, Ohio. Ah, no, Pedro. Otros tres días no. Te necesitamos. El editor es el dueño de la farmacéutica que sale en el relato. Que es Farmavax, donde trabajaba tu tía. Todo en caja. Quería deshacerse de las pruebas. Pero entonces, ¿no estamos vacunados? Sí, no. Nos vacunaron, pero con vacunas falsas. Así que, no, no estamos vacunados. ¿Y por qué quería que rompiera con Bruno? No, porque necesitaba que vendieses el relato. Y para eso no podías irte a vivir con Bruno y conseguir trabajo. Pedro, te he hecho uno de mis superbizcochos, para que comas un poco. Gracias, Laura. Qué limpio es el cabrón. Lo hizo sin levantar sospechas. Bueno, sin levantar sospechas. Hasta que ha llegado la lunática esta que vaya tela, marinera. ¿Así que tú también crees que se parecía a la luna? Lovegood, ¿verdad? ¡Igualita! Pero entonces el relato... El farmacéutico tiene una cepa del virus. Oye, Pedro, come un poquito más, que llevas tres días sin comer. Bueno, no solo eso. Fíjate en la línea roja. ¿Qué línea roja? Esa. El farmacéutico también estaba enamorado de la tía de Pedro. No. A ver, a ver, mirad. Existen varias cepas del virus llamadas ABCID, dependiendo de su mortalidad y la velocidad de la propagación. El caso es que si el farmacéutico tiene la D, pues... El bizcocho podría acabar con la mitad de los menores de 40 años en cuestión de semanas. He dicho bizcocho, ¿no? El virus. Exacto. Caos. Guerras por la comida y las vacunas que vayan saliendo. Bueno, World War Z sería una merienda de hobbits comparado con lo que puede pasar aquí, ¿eh? ¿Tú no quieres un poco, Ramiro? Uy, no. Con todo esto del virus se me ha revuelto el estómago. Anda, come un poquito, que le he hecho con mucho cariño. Claro que estoy ahí. Bueno, aún no sabemos qué pretende hacer el farmacéutico con el virus. Quizás solo busque chantajear a la OMS. Mañana has quedado con él, ¿no? Pues vamos a ir y vamos a averiguar qué está pasando. Necesitamos ayuda. Ramiro, saca la supercafetera. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo deseaba que dijese eso! ¿Y bizcocho? ¿Estás seguro? R2 dijo... ¡Ah! Sabía que era R2 el que os había convencido. Acuérdate de lo que dijo. Que siempre acabamos liéndola. La usaremos con precaución. Tenemos que averiguar cuánto de lo que dice el relato es real. Ya, pero hoy si no... ¡Chicos! ¡Acaba de echar cuatro chapas de un golpe! ¿Cuatro chapas? La cafetera no se ha echado tanto de menos como nosotros a ella. Ha estado tanto tiempo desenchufada que ha estado guardando energía. Y aquí hay alguna chapa más ya gastada. Se ve que ha sacado alguna estando en la caja. ¿Desenchufada? Chicos, ¿os dais cuenta de lo poco que sabemos de la cafetera? Claro, se empecé a guardarlo en una caja. Supercuración. Superfotoquinesis. Superintangibilidad. Y... Supersinceridad. ¡Perfecto! Tenemos cuatro chapas estupendas para combatir contra el villano. El equipo. Un druida que nos cura. Un mago que ataca con rayos de luz. Un pícaro que atraviesa las paredes. Y... La... Chapa de sinceridad. Para que nos cuenten su plan. Como los malos de James Bond. ¡Vamos a por él! Ramiro, es que no has escuchado nada. Si no sabemos usarlas, vamos a acabar fritos. Y el objetivo es saber qué está pasando y por qué este tipo quiere jodernos la vida. Chicos, pero si tenemos de todo. Si eres capaz de apagar esa lámpara, nos vamos ahora. ¿A dónde? A derrotar al villano. Challenge accepted. Como iba diciendo, no tenemos tiempo de entrenarlas todas. Tengo un plan. Soy HD Carlos y acabas de ver el capítulo 6 de la quinta temporada de La Supercafetera. Recuerda, cada lunes hay un capítulo nuevo en nuestro canal de YouTube. Y si quieres que sigamos haciendo nuevas temporadas, ayúdanos compartiendo la serie en tus redes sociales y con todos tus conocidos. Menos con el tipo raro de la gabardina que está en el callejón. Con ese no. 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 Gracias.